¿Qué onda gente? Mi nombre es Jorge Valenzuela y hoy vamos a trolear a unos youtubers con unas cucarachas. Saco lo que es un dibujo nada más de una cucarachita. Tócalo para que veas que no... ¡Te dije que era un cucarachita! Tócalo, tócalo. Es un sticker, ¿no? Ahora mira. Es el trabajo de las cucarachas. Mira, voy a pasar así. La mano. Desaparece. Pasa esta mano aquí para que aparezca. Pásala. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Te dije que era un cucarachas! Ahora vamos a ver a qué otro youtuber me encuentro para seguirlo trolleando. Deja en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que le hiciera unos trucos de magia con esas cucarachas. Ponte otra mano arriba de las cartas. Proteja por el otro lado. Ahí. Proteja las cartas. Ahí. No dejes que nada entre y nada salga. Ahora piensa en una carta. ¿Listo? ¿Ya? Ok. Voy a sacar una carta. Déjame agarrar esta. ¿Cuál era tu carta? Siete de rombos. ¿Siete de rombos? ¿What? Ok. Ahora espérate, espérate. Mira. Levanta tu mano y desaparecen las cartas. ¿What? Do it. Ok. No entiendo. En mi Instagram y Facebook ya subí otros videos haciéndole bromas a los youtubers para que no te los pierdas. Vamos. Tócala. No. Toca. Es una... No. Es una carca, nomás. Es una carca. Ay, no. No. Si me salió una cucaracha, te voy a matar. Dice la cucaracha. Viene con la carta también. Mira. ¿Aquí está? No. Va a desaparecer, mira. Va a desaparecer. Aquí está, mira. Una cucaracha. Ahora mira. Pasa mi mano. Ay, no. Desaparece. ¿Sí? ¿Es real? No, no es real. Desaparece. No. Ahorita que me la aparezca. ¿Va a ser verdad? Ok. Vamos a aparecela otra vez. Ay, Dios. Pasa tu mano izquierda. No. Pasa tu mano izquierda aquí arriba. Pásala así. Pásala, pásala aquí. Voy a llorar. No tengo favoritas. Esta mano. Esta mano. Esta mano. Ya sabía que iba a salir una cucaracha. Esta mano. Pásala ahí. Ay, no. No quiero una... 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 No, no. Es mentira. No. Toda roja. Qué bueno. Toda roja. No lloras. ¿Qué pasa así? Es como pavo. Esta vez solo me encontré a estos youtubers, pero seguiré buscando víctimas. No se te olvide de darle like y compartir este video con las personas que creas que le tienen fobia a las cucarachas. Sígueme en todas las redes sociales, al igual que Badabum, porque recuerda, el próximo sorprendido podría ser tú.